Vamos a entrevistar a Delfino Jacome Martínez, director de Mi Casa es Puebla en Nueva York. Estamos aquí en la zona de Nueva York, es un gusto. ¿Cómo estás, Delfino? Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Hombre, todo un gusto. Sabemos que tienes actividades, agenda, pero nos diste un espacio para poder platicar contigo desde la oficina en Manhattan. Sí, sí, sí. Bienvenidos. Un saludo a todo el auditorio y muchísimas gracias también por venir aquí a la complicada ciudad. Oye, decirte y preguntarte, ¿cómo podemos ubicar la oficina? Claro. Bueno, para mí fue un poco fácil porque hay gente que me dio, pero para las personas que están en otros condados, en otras regiones, ¿cómo ubicar Mi Casa es Puebla? Ok, mira, nosotros nos encontramos en la calle número 39, somos el número 10, y pues bueno, a través de las redes sociales tenemos la ubicación. Sin embargo, estratégicamente está colocada a una calle del consulado, ¿no? Entonces, de manera, bueno, nuestros convencionales se concentran en el consulado regularmente cuando quieren hacer un trámite, es de allá que les dicen acudan a la siguiente calle, que ahí está la oficina de mi casa, si puede darme la ayuda, ¿no? Estamos en el número 10, en la calle de la 39, y a una calle del consulado entre la quinta avenida, quinta con 39, y a una calle de la biblioteca principal más famosa, de la biblioteca pública de Nueva York. Fíjate, un lugar icónico. Claro, sí, sí, sí. Es el centro, ¿verdad? Prácticamente el centro. Pues sí, estamos en una zona muy específica y de fácil ubicación, pero por supuesto, ¿no? O sea, no deja de tener sus complicaciones. Bueno, y también el tren F y el M y el D están hacia una calle. Bien, platícanos de los servicios que se ofrecen aquí en Mi Casa es Puebla. Pues bueno, antes que nada te diría que en Mi Casa es Puebla, es una oficina de representación del gobierno del estado de Puebla, y lo que busca es como generar, bueno, vínculos entre los servicios que se dan en Puebla de parte del gobierno del estado, y pues la cantidad, y se ofrecen a los poblanos aquí en Nueva York, ¿no? Pues bueno, se estima que el 80% de los mexicanos todavía, de los que están aquí, el 80% son poblanos. Es por eso que hay una oficina de representación que ofrece una vinculación, ¿no? En su mayoría, todos los trámites que ofrecemos son temas de identidad. Hay con nacionales que vienen, nosotros somos su antesala para llegar al consulado. Y pues bueno, vienen aquí por temas de constancias de identidad. Eso es un documento que requieren cuando ellos no tienen ninguna identificación. También uno de los servicios más solicitados es la rectificación de acta de nacimiento, ¿no? Este es un problema generacional de 1980 hacia atrás. Todos tenemos errores administrativos en nuestras actas, ¿no? Aquí se forma un expediente, se compone un expediente y se manda a las oficinas del Instituto Poblano de Resistencia al Migrante y nuestros compañeros del Instituto Poblano de Resistencia al Migrante de documentación se encargan de ir a su municipio para verificar y solicitar información y de llevarla al Registro Civil del Estado de Puebla en donde solicitan sus rectificaciones administrativas, que es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Muy bueno, es una gran ventaja porque nuestro formacional ya no tiene que ir a... ya no tiene... por... bueno, por razones lógicas no puede ir a Puebla a hacer su trámite entonces nosotros somos un intermediario entre ellos y el registro civil, ¿no? Son trámites que nos toman algo de tiempo, en promedio 3, 4 meses para que lo hagan con anticipación y, bueno, regresa su acta de nacimiento con todas las actualizaciones y con la digitalización para que ellos la puedan imprimir en cualquier parte del mundo o en cualquiera de los consulados de todo el mundo. ¿Qué otros servicios? ¿Qué más ofrecemos nosotros, no? Bueno, también este canje de licencia es decir, cuando ellos tienen una licencia de conducir vencida del Estado de Puebla también con nosotros la pueden renovar es a través de un convenio que tenemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tienen mis compañeros del Instituto Poblano de Resistencia al Migrante y también nosotros para cuando los con nacionales van a regular su situación migratoria se les ofrece una carta de antecedentes no penales que les pide la autoridad, ¿no? Entonces, estas cartas de antecedentes no penales tienen una vigencia de 6 meses entonces se les entrega y ellos tienen 6 meses para darle el uso adecuado. Pues de ahí, bueno, en temas más sensibles tenemos también las repatriaciones, ¿no? El Instituto Poblano de Resistencia al Migrante junto con el gobierno del Estado de Puebla lo que ofrecen es ir por él al aeropuerto de la Ciudad de México y trasladarlo y llevarlo a cualquiera de los 217 municipios. ¿Es un servicio demandado? Sí, sí es un servicio demandado y bueno, recién en pandemia fue como demasiado en este caso traslado de cenizas pero no deja de sí ser latente, ¿no? Yo creo que uno de los sentires de nuestros con nacionales aquí entonces como que ellos siempre hablan de regresar a su comunidad, ¿no? Entonces ya cuando desafortunadamente fallecen bueno, sí sus familiares atienden a trasladarlos, ¿no? y a dejarlos en, a regresarlos a su municipio o su comunidad de Oro. En pandemia, ¿un aproximado de cuántas personas solicitaron el apoyo para llevarse cenizas? Híjole, no tengo el dato preciso porque a mí me tocó justo llegar, pero desde allí nos informaban los datos y si eran números altos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue de lo más demandado en pandemia, porque de hecho casi uno de los servicios que no paró, y enseguida a mí me tocó llegar cuando recién aquí en Nueva York ya el 80% de la población estaba vacunado y pues bueno, ya hasta incluso se hablaba de dejar de usar cubrebocas, ¿no? Que para mí fue como un impacto porque venir desde Puebla de Atlixco y llegar a donde ya no se usaba cubrebocas, pues era un impacto, ¿no? Y entonces, desde ahí hubo algunas consecuencias así como de COVID, ¿no? Es decir, gente que quedó afectada en cuestiones de salud, pues sí padecía, ¿no? Pero pues bueno, no ha sido la única situación por la que han fallecido. También hay otras situaciones que tienen que ver con enfermedades degenerativas como diabetes, cáncer, pero no precisan. Delfino, sabemos que hay programas de reunificación o ramificación. De reunificación familiar, este sí, está el programa de Juntos Otra Vez, que es muy solicitado por la comunidad, que precisamente como les hemos venido comentando, pues ahorita se está atendiendo al grupo rezagado, ¿no? Es decir, todas las personas que quedaron en algún momento por pandemia también en pausa, pues se están retomando, ¿no? Se están resolviendo ahorita y a la par se está haciendo una lista de espera para personas que quieran como solicitar tal programa, ¿no? Los requisitos, ¿cuáles son? Que tengan al menos cinco años sin ver a sus familiares, que sea una reunificación de poblanos, como la ley nos indica, es decir, que un poblano solicite la visita de su familiar, que tiene un arte de nacimiento también poblano o poblana, y pues bueno, que tienen más de al menos cinco años sin ver a sus nacionales, ¿no? Todos nuestros internacionales tienen muchísimo tiempo más, la verdad es que es una generación que ya tiene un ratito, y entonces todos tienen más de quince años, ¿no? Y después de ahí, pues bueno, esto se pone en una lista de espera, ¿no? Una vez que se concluya con los compromisos que se generaron en pandemia, pues ya se habrá una nueva convocatoria, y en esta nueva convocatoria pues tendrán los requisitos que también tendrá que ver con el cuadro de vacunación COVID, por supuesto, ¿no? Entonces, ya que se hace esa nueva convocatoria, pues ya estaremos como informándole a la gente de la lista de espera para que se inscriba oficialmente, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado tenemos un programa que se generó desde el año pasado, a través de las indicaciones que nos damos el titular Marta Laris, en donde ella, bueno, como no podíamos llevar, bueno, no podíamos traer de México a los adultos mayores porque estaba suspendida la embajada con este otorgamiento de visas. Entonces, pues lo que hicimos fue llevar a los niños y jóvenes a vivir como la experiencia de conocer a sus abuelos, ¿no? Los llevamos en Día de Muertos, que fue muy atractivo para ellos, el disfrutar o el experimentar como la, este, como de manera directa las tradiciones que tenemos, como son el Día de Muertos. Entonces, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Creemos que con eso se genera como el arraigo de ellos, el saber de su identidad, el derecho a, lo que estoy diciendo, como a la memoria, ¿no? Ellos, pues creemos que, o buscamos que sean como ciudadanos americanos, finalmente, porque ellos ya nacieron aquí, pero que sí tengan un fuerte arraigo a su comunidad y a sus tradiciones, ¿no? Esa es la finalidad de este programa. ¿Va a continuar? ¿Hay planes? Sí, sí, sí. Este, el próximo, este, el próximo octubre, noviembre, estaremos por allá llevando a un nuevo grupo de jóvenes. Buscamos que sean jóvenes que tienen actividades, que tienen que ver como, como, con el fomento de la identidad, por supuesto, como son grupos de danza, grupos de, de, de cualquier momento de, de la cultura mexicana. Pues interesante lo que nos platicas. Ojalá cada vez más gente se percatara, conociera de estos servicios que están aquí y que se promueven y respaldan por parte del gobierno del Estado, del fino, de parte de también de la titular de la dirección de apoyo al, al migrante poblano, Marta Laris. Creo que vale la pena que la gente conozca ¿cómo te pueden ubicar? Claro, mira, nosotros, este, en través de redes sociales, mi casa es Puebla, este, New York, diagonal New Jersey, porque trabajamos como en, en una misma, este, en una misma red social. Y, pues, bueno, los servicios son como similares, ¿no? Y, pues, bueno, tenemos nuestro teléfono. ¿Cuáles? Nuestros teléfonos de oficina son el 212, 213, 09 y 03. También tenemos a sus órdenes el teléfono 212, 213, 20, 93. Y, pues, bueno, ¿No? ¿ here us爬 alais The Star? ¿Qué es el絞 Ash nodo? ¿Y, pues,킨 Y, pues, bueno, el tío, ¿Se escucha Cellar la�?